Dejadme que estamos aquí en plena mesa en el Sanedrín de Larguero, que salude a José Luis Mendelíbar, técnico de la Sociedad Deportiva Ibar, que hoy ha rascado ese punto en el Camp Nou. Hola, míster. Buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que vas entre túneles ahí en Euskadi que habéis aterrizado en el aeropuerto de Vitoria, ¿verdad? Así es, camino a Ibar, sí. Camino a Ibar. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Gracias. ¿Es la primera vez que puntuas en el Camp Nou, tú como míster? Sí, sí. Tanto con el Eibar como con cualquier otro club con el que hemos ido ahí. Siempre han sido derrotas todos. ¿Vas a descorchar una botella de champán al llegar a casa o no es para tanto? Ahora, ahora, ahora descorcharemos. No sé si te quedas con el regusto de decir, es que podrías haber ganado el partido. Sí, cuando te ves por delante 0-1 y tampoco te hacen tantas ocasiones de gol, pues tienes esa posibilidad, ¿no? También es verdad que desde cuando hemos metido el gol al final quedaba tiempo y un equipo de estos que te puede hacer muchas ocasiones también, ¿no? Y luego también cuando han empatado, pues dices, ostras, a ver si podemos terminar como estamos ahora. Estábamos debatiendo ahora en el Sanedrín que, y sobre todo desde Barcelona, los analistas, Jordi Martí, Marcos López, Eico Rodríguez, hablaban de, bueno, es que el Barça no ha tocado arrebato en el tramo final del partido, que quizás en otras épocas mejores del Barça sí que lo habría hecho. ¿Tú te lo esperabas después del empate de Dembélé que os presionara más en el tramo final del partido? Sí, la verdad es que normalmente en el Nou Camp ni en los navegos, en esos sitios, el tiempo no corre. Aunque vayas empatando, vayas ganando y dices, no, joder, todavía queda esto, todavía queda esto. Y hoy no, hoy a mí se me ha pasado bastante rapidito y es un señal de que, bueno, que no lo has pasado tan mal. Cuando lo pasas mal, el raro se para. ¿Te vas con la sensación de que es el, no sé si el Barcelona más flojo al que te has enfrentado tú, que llevas tanto tiempo en la liga desde hace tiempo o no? A ver, es verdad que no están bien y luego también es verdad que les faltaba el mejor, ¿no? Entonces, pocas veces han jugado sin Messi, contra nosotros nunca, siempre han jugado Messi contra nosotros. Pues entonces, sí creo que ese arrebato que quizás tú has dicho antes le ha faltado porque no estaba él. ¿Os habéis enfrentado recientemente también al Real Madrid? ¿Qué diferencias y similitudes ves entre, claro, no es cuestión de que te enfrentes al Madrid y después al Barcelona dos o tres meses después? Ha sido apenas en un lapso de unas cuantas semanas. ¿Hay tanto a diferenciar ahora mismo entre el Madrid y el Barça o no? A ver, el Madrid, sobre todo los primeros 20-25 minutos, nos jugó a una velocidad el balón que circulaba a una velocidad que nosotros no llegábamos ni a verlo. Y en esos 20-25 minutos nos metieron dos goles, nos pudieron meter alguno más. Si es verdad que a partir de entonces, si les tuteamos, si logramos robar balones en campo contrario, que es lo que intentamos hacer nosotros, y luego la siguiente hora fue bastante más igualada, ¿no? Pero ahora mismo la diferencia yo creo que es esa, ¿no? Que ellos cuando se ponen al Madrid, cuando se ponen a tocar rápido, en estos momentos tocan más rápido que el Barcelona. ¿Mejor equipo de la Liga ahora mismo es el Madrid o los números dicen que es el Atlético y para ti también es el Atlético de Madrid? A ver, yo creo que el Atlético de Madrid está jugando bastante al límite, creo. Y creo que el Madrid, sin todavía estar a tope, está con ellos con el Atlético de Madrid, ¿no? Y se ha visto el último mes, estaban bastante rejagados, estaban Madrid en Champions, y resulta que tiene que ganar Sevilla, gana, tiene que ganar el Bolsa-Manchalabá, gana, tiene que ganar el Atlético de Madrid y también gana, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que los 14, 15, 16 jugadores que utiliza Zidane con el Madrid están muy bien. Estamos charlando en directo con José Luis Mendelíbar, una menos 20, 12 menos 20 en Canarias, después del empate que han sacado del Camp Nou, enseguida te pregunta el resto de componentes de la mesa y también Iturralde González, porque es cierto que ha habido un par de jugadas polémicas, pero yo creo que, Mendy, no sé si desde Madrid o los medios nacionales a veces no ponderamos lo suficiente que un equipo como la Sociedad Deportiva Ebar, de un pueblo, de una ciudad tan pequeña, lleve tanto tiempo en primera división, con tanto esfuerzo, que además esté escurtiendo a futbolistas con tan buena pinta como Brian Hill, con toda la organización, con Fran Garagarza, director deportivo, todo el equipo ahora mismo estáis fuera de la zona de descenso. Decía Álvaro Benito, el míster hace unas horas aquí en Carrusel, y lo estábamos comentando en el arranque del larguero, que parece que hay jugadores cada vez que están, parecen sacados de una cadena de montaje, que se ven cada vez a menos jugadores que sean diferentes. Tú tienes a uno de esos jugadores diferentes, aunque hoy no haya podido jugar, que es Brian Hill. Y parece que le estás curtiendo para ser un futbolista brutal, José Luis, que lo sepas. Yo no sé si tú también tienes esa sensación con él. Sí, es diferente a lo que tenemos, por su forma de ver el fútbol, porque no hay muchos futbolistas hoy en día encaradores, este sí, este siempre tiene la virtud de recibir el balón y poder encarar, porque hay muchos jugadores que reciben de espaldas y es imposible que se puedan poner de cara al rival. Este no, este tiene eso, y luego tiene la capacidad de irse bastantes veces del rival, ¿no? Pero yo creo que son cosas de él. A ver, nosotros lo ayudamos, sabemos que Ben Aibar quizás no es el fútbol que puede hacer en el Sevilla, o que ha hecho hasta ahora en el Sevilla, o en las cadenas de Sevilla, ahora igual tiene que trabajar más en cuestiones defensivas, pero yo creo que eso le va a venir bien, ¿no? Porque lo otro lo tiene. Si coge, además yo creo que es de los que, yo no suelo mirar mucho los kilómetros y las intensidades y cosas de estas, pero en este caso este es de los que más kilómetros hacen en un partido de fútbol. Pedazo de futbolista, Gabriel Ángel, que hoy no ha podido estar en el partido. Torralde González, árbitro de la cadena SER, buenas noches. Hola, buenas noches. Dile al míster, por favor, si era penalti minuto 36. Lo digo por si tiene alguna duda. Mendelbar, que me imagino que ya ha visto la acción. La acción del Englet sobre Inui, con 0-0. Bueno, lo primero es Orionac, y lo segundo, pues nada, es penalti. Es decir, le arrolla, no puede frenar, le arrolla, Inui está dentro del área, es penalti. A mí me sabe mal que cuando son, en teoría, cosas que pueden ser a favor nuestro, el árbitro ni vaya a ver el VAR. Eso es lo que más me fastidia. Que luego lo ve y dice que no es penalti o que no es. Bueno, pues vale, pero esas cosas no las termino a entender, ¿no? Pues igual que la mano el día del Madrid, ¿no? Pues vete a ver el VAR y a ver qué es lo que... No sé. O el del VAR te dice categóricamente que no es y ya casi te frena y no vas. Pero no sé, no sé. La verdad es que no sé, no entiendo cómo es lo del VAR. Si tienes que... El del campo tiene que decir al del VAR, el del VAR tiene que decir al del campo. La verdad es que no sé cómo va. Y Torralde, explícaselo. No es el del VAR. O no hay explicación. No, el del campo nunca puede ir al VAR por sí solo. Es el del VAR el que le tiene que aconsejar al del campo que vaya. ¿Qué pasa? Que en este tipo de jugadas metemos 22 criterios diferentes. ¿Por qué? Porque hay 22 árbitros detrás del VAR. Y entonces unas manos se pitan, otras manos no se pitan, unos agarranos se pitan, otros agarranos no se pitan. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes criterios. Por eso yo siempre he abogado, pues en el VAR que haya cuatro personas, pero para toda la temporada. Que no haya más personas. Entonces, si en esas cuatro personas te gustara o no te gustara su criterio, pero ya sabes qué criterio van a tener. Ya sabes qué criterio van a tener. Por ejemplo, la mano de Sergio Ramos con el de Ibar. O otro a mano. Es decir, si ese tipo de manos, solo hay cuatro personas para verlas y las pitan todas, pues ya sabes que vas a fallar una. El agarrón de Sergio Ramos del Englet y luego el del Real Madrid contra el Granada de Casemiro. ¿Por qué se pita uno y por qué no se pita el otro? Pues porque son dos personas diferentes. Si habría cuatro para todo el año, pues los futbolistas, los entrenadores, ya sabrían ese criterio. Es decir, a que tú sabes cómo juega un equipo de Mendilibar. Claro que lo sabes. ¿Sabes cómo juega un equipo de Guardiola? ¿Sabes cómo juega? ¿Cómo uno de Simón? ¿Y por qué? Porque el fútbol, y más el arbitraje, tiene que ser previsible. Saber a lo que te atienes. Y hoy en día ni los futbolistas ni los entrenadores saben qué mano les van a pitar, saben qué agarrón les van a pitar. Y esto es un desconcierto. Tú, un futbolista, un defensa, no puede ir con miedo a defender sabiendo que me pueden pitar penalti o no, dependiendo de quién está detrás del VAR. No, es verdad que cuando van a ver el VAR nos miramos todos unos a otros y a ver qué es lo que pasa ahora. Y nadie sabe. ¿Tienes la sensación, José Luis, que es como una moneda al aire? Hay una jugada con moneda al aire. Sí, sí. Es especialísimo. Porque cuando te llamas abajo, cuando te llamas del VAR, que pasa cualquier cosa. Vaya faena, que justo lo más interesante, justo se corte la conexión. Está intentando recuperarla ahí Paco Hernández. Y Turralde, es que, claro, no es un penalti de VAR porque, digo, es apreciación, quiero decir. Es una apreciación. No lo puede corregir el VAR, ¿no? Es que no, pero es que hay muchos, cada vez hay muchos más árbitros que ya la responsabilidad, el error se les ha olvidado. Ahora dicen, ya me avisarán. Si me avisan bien y si no me avisan, pues tiramos para adelante. Y ahora ya, tú fíjate, antes, todo el periodista deportivo, atento a lo que te voy a decir, todos. Antes del VAR, todos decían, qué malos son los árbitros. ¿Cómo no pueden ver eso? Ahora lo decimos con razón, ¿no? No, 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 no. Ahora ya dicen, no, claro, es que el árbitro de campo no lo puede ver, pero paso hasta el VAR. Es decir, antes lo tenía que ver. En mi época lo teníamos que ver y éramos muy malos porque no lo veíamos. Pero ahora esa responsabilidad le dice, no, qué malos son los árbitros del VAR porque los del campo no lo pueden ver. Oye, pues si ahora estáis ya diciendo que los del campo no lo pueden ver, en nuestra época tampoco lo podíamos ver, ¿eh? José Luis, antes de que se corte, que creo que vas ahí entre túneles, en Euskadi y Camino de Ibar, ¿tenés la sensación de que el nivel del arbitraje ha bajado mucho con el VAR? Yo les digo a ellos que el VAR les hace peores árbitros porque se fían mucho del VAR, o sea que ya pita el VAR. Y yo les digo a ellos, pues levanta, si tú crees que es fuera de juego, pues levanta luego, no esperes a que el VAR te diga que es fuera de juego. Y en ese sentido, yo creo que antes estaban bien y ahora pues no está tan bien. Mira, pero es que estoy totalmente de acuerdo con Mendy. Mira, si es que es una cosa muy sencilla, tan sencilla como el tema de las manos que ahora es, entre comillas, un escándalo en los campos de fútbol, sin VAR, era un tema que casi no se hablaba. Era un tema que estaba zanjado. ¿Por qué? Porque ya estaba tipificado lo que era mano y la voluntariedad. Y se la dejabas al árbitro esa voluntariedad. Ahora con el VAR, se ha montado ese escándalo de las manos. ¿Por qué? Si tienes más herramientas para que... Porque están fiscalizados los árbitros. Porque les han metido un montón de dudas. Porque yo creo que el reglamento lo han cogido los árbitros cuando el reglamento es del fútbol. Y en ese tipo de manos, en ese tipo de agarrones, yo siempre digo que yo aprendo cuando hablan los futbolistas y cuando hablan los entrenadores. ¿Por qué ellos ven el fútbol? Nosotros al final lo único que hacemos es aplicar las reglas. Y eres experto en reglas. Pero saber cuándo es una mano intencionada, saber cuándo es un codazo intencionado. Eso lo saben los futbolistas porque lo entrenan todos los días. Nada, era darte la enhorabuena, José Luis, pero bueno, que queda claro hablando del VAR. Bueno, que esto no funciona. Parece que... Luego le voy a dar un dato a Mendy que le va a gustar. Porque él siempre ha sido muy crítico con el VAR. Pues este año es al equipo que más ha entrado el VAR. Mira, es que es increíble. Lo que es el fútbol, ¿eh, Mendy? Con lo que te gusta el VAR, ¿eh, Mendy? Diez veces ha entrado con el Eibar. Hoy se queja ahora una comandante, ¿verdad? Porque luego te dicen, no, aumentamos cuatro minutos. No, no, pero no es aumentar, quiere cortarse el ritmo, no es el mismo partido. Pasa muchas cosas y no es lo mismo. ¿Sigue siendo muy fácil pitar a equipos como el Eibar? Quiero decir, el penalti de hoy, la mano de Ramos del otro día. Pues sí, pues yo creo que pasan menos cosas. Porque al final, vosotros, que sois los que metéis candela, pues si es a favor o en contra del Eibar, pues no es tan importante. Si es a favor o en contra de equipos grandes, pues ya vosotros metéis más, más leña. Y eso les preocupa más a la gente que tiene que preocupar. ¿Cuánto te queda para llegar a Eibar? Bueno, ¿sigues viviendo en Saldívar o vives en Eibar? Sí, 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 ahí estamos en Eibar, es lo digo así, que estamos a nueve kilómetros. Ah, nueve kilómetros, eso no es nada, no es nada. Pues buen viaje lo que te quede rumbo a Eibar. Un abrazo, míster, gracias.